Granada Piedra soñada por mi Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasia Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a atar Granada, tierra insangrentada En tarde de toros Mujer que conserva el brujo De los hoyos moros El sueño de verte gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de crana Y un cosa manzana Que me habla de amores Granada, manola cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa Cuentarte Con el ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco a la Virgen Morena Granada Tu tierra está llena De lindes mujeres De sangre Y del sol